Categoría Artista Revelación Femenina Luz Adiela Paula Andrea Y Arelis Henao Segundos Premios Nacionales del Despecho 2009 El certamen más esperado del año Muy buenas noches La ganadora en la categoría Artista Revelación Femenina Es Luz Adiela La exitosa de Colombia De Zupia con amor Luz Adiela, felicitaciones Artista Revelación Femenina Nuevamente recibimos con un aplauso A la ganadora en la noche de hoy Un artista que también ocupa un espacio importante en la música popular Y que la gente la ha elegido a través de las votaciones especiales En nuestra página de internet con el despecho en televisión Mi corazón no sabe olvidar Bueno, muy buenas noches a todos Feliz, súper emocionada, para mí esto es una gran sorpresa, es un enorme triunfo Muchísimas gracias a Jorge Hoyos Provisión, a su esposa y a todo su equipo de trabajo A todos los medios de comunicación Que siempre apoyan todo el talento colombiano Y también a toda esa gente linda Que votó por mí, que hizo posible que yo recibiera este premio esta noche A don Manuel Taborda, su esposo Felicitaciones Y así se abren paso los artistas de la música popular Codiándose entre los grandes Y en esta noche de gala Y qué privilegio es saber que la gente les está respaldando Que la gente les está apoyando Y para nosotros sí que es placentero Poner a disposición este gran cartel de artistas Para que la gente vote por cada uno de ellos Muy contentos, muy satisfechos El aplauso para el despecho en televisión La 99.9 te quedará sonando Espérala Y más, la gente que hace limpia tu ciudad Ron Viejo de Caldas El tiempo nos ha hecho grande